Bueno, yo siento que han sacado muchos mitos en relación a eso, a la parte sexual de los jugadores en competencia intensa. Yo creo que todo lo que al jugador le produzca relajo entre competencia y competencia, yo creo que es bienvenido sea. La parte sexual es un punto importante que te puede dar relajación, que te puede distender, que te puede dejar en un estado tranquilo esperando que se pueda regenerar tejido para poder. Yo creo que es bienvenido sea. Ahora, los que saben tienen que hacer eco de esas declaraciones y los científicos quieren... Yo creo que como deportista no creo que no lo veo malo, siempre y cuando sea con responsabilidad y los momentos que se vean. Muy bien. ¡Gracias!